¿Aló? No, no, mira, no estoy interesada en ningún servicio, muchas gracias. ¿Aló? Ya me acaban de llamar y ya dije que no me interesa, no me vuelvan a llamar. ¿Aló? Mira, me han llamado Laura, Carolina, Andrea, no sé ni quién me ha llamado, ya dije que no me llamaran más. Por favor, no quiero recibir más llamadas. ¿Le molesta que los llamen bancos y entidades de telefonía? Sí. Constantemente. ¿Sabe qué hacer para evitar este tipo de llamadas? No, no sé. No, la verdad no. Pues si usted es de los colombianos que todavía sufre por este tipo de llamadas, no se preocupe y preste atención a esto porque aquí en Preciso y Conciso le explico lo que debe hacer gracias a la ley Dejen de Fregar. Esta nueva ley entró en vigor el pasado 10 de abril. Fue creada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y consiste en que usted puede inscribir su número para que este tipo de entidades dejen de llamar. El primer paso es ingresar a la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y crear un usuario y una contraseña. Luego debe verificar su correo electrónico haciendo clic en el enlace que le llegará a su email. El segundo paso es ingresar con sus datos al portal del Registro Nacional de Números Excluidos y dar clic en la opción Inscribir Número. Luego debe digitar su número de teléfono para que el sistema lo registre. Y finalmente el paso número 3 consiste en seleccionar cuáles son las entidades de las que quiere ser excluido. Recuerde que para completar el proceso debe aceptar los términos y condiciones. Usualmente en los operadores prácticamente todos, en algún momento todos. Los bancos donde tengo las tarjetas. Una vez complete su registro solo deberá esperar 24 horas para que se haga efectivo y nunca más reciba llamadas indeseadas. Esto fue Preciso Conciso, un espacio en el que le contamos lo que usted necesita saber. Y para más información visite noticiasrcn.com